Buenas tardes a todos y ahora empezamos con esa sesión de la tarde con cuatro ponencias de 15 minutos alrededor cada una y haremos las preguntas al final con una pequeña sesión de debate si no nos da tiempo y empezamos ya con la primera ponencia que es de Elena Beatriz Bellido Cladera que es arquitecta en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla tiene máster oficial en urbanismo planeamente diseño urbano cursado en la ETSA de Sevilla quinto año el programa de doctorado de la Escuela Internacional de Doctorado de la Universidad de Sevilla y su actividad investigadora está focalizada en el estudio de investigación de los espacios públicos de Andújar y su transición a ejemplos de Ciudad Media en la provincia de Jaén y ha publicado capítulos en el acceso de educación superior y las nuevas tecnologías en las áreas rurales de Andalucía y ejerce también la profesión de arquitecta y urbanista desde el 2010 y colabora con diversos estudios de arquitectura hoy nos presenta la ponencia titulada planificación territorial y digitalización herramientas para enfrentar la despoblación y agradecemos mucho tu presencia y te damos la bienvenida y te dejo la palabra ya sin más muchas gracias pues que bien suena el currículum de una leída por otra persona primero agradeceros la presencia en este congreso la verdad que el nivel está muy alto en las ponencias de los compañeros te habrán sido impresionantes y una temática muy variada espero pues que la mía esté a la altura si alguien y voy a intentar compartir mi presentación decidme si la veis como he dejado de verme en la pantalla pues bueno pues tenía después de una experiencia este fin de semana porque ha coincidido que en Andújar ha sido la feria agraria a nivel de Andalucía que no se celebraba hace cuatro años pues le voy a dar un un giro a como tenía pensado dar esta presentación con respecto a las diapositivas entonces voy a ser muy rápida presentando las diapositivas porque quería hacer un como estuve haciendo allí como una pequeña de investigación y haciendo las entrevistas a todas las personas que estaban allí de manera presencial presentando sus productos y presentando sus proyectos y tuve un feedback con ellos muy interesante que no tenía desde hace cuatro años y me gustaría traerlo a este congreso entonces voy a pasar muy rápido lo que son mis diapositivas para centrarme un poco en función de las temáticas en la experiencia que he podido compartir con la gente directamente sobre la feria agraria entonces pues ya todos conocemos porque lo han expuesto los compañeros el problema de despoblación pues viene desde europa estamos en el ranking por desgracia comparando que nos comparan con la laponia noruega a nivel estatal pues la andalucía lo que sobre todo es la parte de la serranía pues comparte el mismo problema que comparte nuestra comunidad autónoma que las zonas de interior pues son las más desfavorecidas y las que están perdiendo más población en detrimento pues de las grandes las grandes capitales donde hay mayor oportunidad si nos centramos en andalucía pues como se puede ver en el plano todo lo que digamos que es del interior lo que comparte la serranía de sierra morena pues es lo que está sufriendo más problemas de despoblación si nos fijamos en el territorio pues sólo los pequeños municipios que están más desconectados y más desvinculados de las cabezas de marcas voy a ir rápido porque esta temática ha sido muy tratada en el congreso y ha sido analizada de muchos frentes yo creo que verás que no voy a aportar en este sentido nada nuevo no obviamente el objetivo principal en los entornos rurales mover la sociedad no hacerle un hincapié a tanto a la gente que lo sufre en primer plano como a la gente que lo mira desde fuera pues ver que es un programa un problema global y que necesita sobre todo modelos nuevos de finita de financiación y de una ordenación territorial distinta que no solamente se va a ser lo que es como actualmente en andalucía por la densidad de población no si nos fijamos pues lo que es el despoblamiento afecta especialmente también a las mujeres también se ha tratado en la primera parte del congreso de hoy de sobre todo esta mañana de que afecta pues el 60 por ciento de las mujeres son las que abandonan el medio rural buscando nuevas oportunidades ya que en el mundo en el que nos vivimos pues sigue siendo todavía una sociedad machista y más todavía en los entornos rurales y está en la sociedad la que ahora mismo pues nos movemos favorecer a los el acceso a los servicios pues se ha visto también se ha tratado en el congreso pues que la población más mayor y la población infantil sigue recadiendo sobre las mujeres y obviamente pues el acceso a los servicios de los puntos más alejados pues el principal problema y la primera barrera pues que habría que solventar luego hay muchas iniciativas y aquí ya me voy a parar y voy a poner el ejemplo en la feria agraria donde he podido hablar con la gente de primera mano él me he venido con un sabor agridulce porque he visto que desde hace cuatro años ahora solamente estaba el 50 por ciento de las empresas que presentaron están hace cuatro años con respecto a ahora pero por otro lado ha sido dulce porque el 90 por ciento eran proyectos que llevaban mujeres y eran empresas lideradas por mujeres pero también he podido hablar con ellas de que han tenido muchísimo y tienen muchos problemas a la hora de acercarse a uno a las administraciones y a la hora de acercarse a los bancos para obtener financiación y obtener apoyo para llevar a cabo esos proyectos en ese sentido al ser una feria agraria estaba vinculada imagino que conocerán sobre todo la gente de fuera un poco menos pero la gente de españa conocerá que andalucía la primera productora de aceite de oliva y casi todos los proyectos estaban enfocados a la recolección de de la de la aceituna para generar aceite y para la exportación pero también he tenido una gran sorpresa de que había proyectos para cambiar la modalidad de cultivo del algodón para cambiarlo para espelta que no sé si si voy muy rápido me paran es que yo suelo hablar mucho y hablo de más a veces demasiado deprisa para cambiarlo por la espelta que ahora es un cultivo que imagino que por las noticias es una variedad de cereal que lo están empezando a llamar un súper alimento porque a nivel nutricional no tiene gluten es capaz de bajar el colesterol etcétera etcétera y se está convirtiendo en un alimento mucho más rentable que el cultivo clásico del algodón pero las propias empresarias me están comentando de que incluso voy a darle un poco más hacia adelante están en ya tienen muchas trabas para la hora de buscar subvenciones y iniciar los los trámites necesarios para cambiar este tipo de a este tipo de cultivo a la hora de encontrar porque como es algo novedoso pues están encontrando en vez de ayuda pues está encontrando muchas trabas voy a parar un poco aquí ese ejemplo y ahora lo retomaré con las diapositivas que vienen más adelante porque me quería también parar ahora que también se ha comentado en el en el congreso pues que la brecha digital es abismal comparado con las grandes capitales como los puntos más alejados esto es una cosa que hemos sufrido todo en la pandemia que hemos tenido que estar encerrados en casa teletrabajando los más jóvenes con la formación y cada uno se ha visto desconectado también a su manera y pues en los puntos más alejados pues todavía más en los que a lo mejor pues solamente había un punto de internet en lo mejor en el centro cultural o etcétera entonces esto es otra brecha que a día de hoy ya que supuestamente hemos superado la pandemia pues nos seguimos encontrando todavía bastante latentes según si nos focalizamos en andalucía pues todavía hay zonas en sombra zonas en sombra como ya han explicado los compañeros sobre todo los expertos en telecomunicaciones que fue una policía fantástica pues es donde hay cero g es entonces donde no tienes manera posible de conectarte a internet no si nos vemos en el caso de andalucía pues todas las redes de cobertura están siempre vinculados a las zonas más pobladas y sobre todo interconectadas entre las capitales se prevé que el 2025 esperemos que lo veamos todos que con independencia de la localización geográfica se va a garantizar una mínima conectividad a internet cosa que sería fantástico porque uno de los grandes problemas que siguen teniendo los los puntos más o menos más apartados pues sigue siendo de que se están desconectados de manera digital lo que les comentaba con la educación pues es que la posibilidad de acceso a la educación pues es fundamental ya que es actualmente al tener que hacerle a la poca población infantil y más joven tener que desplazarse a los núcleos más grandes para poder formarse pues sigue siendo una traba entonces si aprovechamos todas las plataformas y toda la manera de trabajar incluso de teletrabajo que se ha tejido para la durante la pandemia intentar apoyar esos proyectos para que eso se siga fomentando y así dar un poco de apoyo a esos núcleos que están más apartados darle una infraestructura para que se pueda generar proyectos y una formación mucho más institucionalizada para que esto pueda seguir adelante y pueda dar intentar fijar la población en los puntos más apartados en esta iniciativa imagino que esto lo habrán con los conocerán todos porque se ha se han valorado y se han instaurado pues dos modalidades que es la semipresencial y la enseñanza virtual o e-learning que están funcionando muy bien de hecho conozco varios proyectos a nivel ya a nivel local que están instaurando la semipresencial y está institucionalizada con sus exámenes sus créditos etcétera etcétera donde los tutores los tutores funcionan como tutores y tutores virtuales que también han funcionado desde este curso y esperemos que continúen así y puedan continuarse en la isola y el bachillerato y que esto pueda continuar en la universidad para que darle una oportunidad de formación y una titulación a la gente sin tener que desplazarse por una capital más grande por este lado estoy contenta porque he visto que hay compañeros que están generando plataformas desde las universidades que lo ideal sería que no está a nivel solo de andalucía o cada uno en su comunidad autónoma sino que a nivel ya estatal de que uno pueda estudiar una universidad de otra comunidad autónoma sin tener que moverse de casa y obtener su título y pueda mantenerlo con sus títulos virtuales prácticas etcétera exámenes etcétera etcétera como se ha hecho actualmente pues en la época de la pandemia lo de la valorar lo que es el poder transformado de los jóvenes y enlazo otra vez con lo que estaba hablando anteriormente con las empresarias el todo el mundo conoce la PAC que son las políticas agrarias comunes que es un dinero que viene de europa los proyectos en apoyo de sobre todo de ganaderos y agricultores pero normalmente yo no sé a nivel de otra comunidad autónoma pero a nivel de andalucía son vienen con más facilidad a proyectos que ya están instaurados que ya ha sido una documentación probada y contrastada quienes llevan un registro de producción anual entonces cualquier modificación para esos proyectos que son subvencionados actual actualmente pues cualquier modificación sobre ellos pues muy difícil se solicita mucho papeleo mucha información un apoyo financiero desde los bancos entonces cuando hay un cuando desde una empresa pequeña normalmente se hace un toque de innovación pues más que una ayuda se encuentran unas trabas entonces en esto las administraciones pues no están ayudando mucho todo va con mucho retraso y entonces estos pequeños productos o pequeñas productoras sobre todo y quieren innovar o que quieren modernizar su empresa su proyecto agrario o ganadero está encontrando muchísimas dificultades entonces intentamos bueno yo desde mi humilde posición intentamos paliar eso a ver cómo se podría convencer a las administraciones posiblemente solicitado también ayuda a la universidad o que la gente tampoco sabe muy bien dónde acudir normalmente eso las vías son vía internet que no todo el mundo tampoco tiene la formación digital para ello estamos hablando de unas personas más jóvenes pero personas que son más mayores que llevan mucho tiempo en el campo que ya les cuesta mucho más no entonces pues esto este mecanismo para mí me está un poco oxidado y sería digamos el impulso no al nivel número uno para poder acceder al din a unas subvenciones pues que realmente pongan a ese ese productor lo pongan al nivel de unas ventas una exportación pues a nivel pues a nivel europeo y digamos pues a nivel de polla mundial las iniciativas son no solamente a nivel ganadero y agrario pues obviamente la iniciativa tiene que garantizar una conservación y una puesta en valor del patrimonio natural y arquitectónico actualmente pues por desgracia se han dado casos como han expuesto los compañeros pues cuando se ha hablado de conservación o rehabilitación a veces ha sido un poco descontextualizado desubicado sin relación con el entorno y por la parte que me toca desde la arquitectura pues no es el concepto de patrimonio ni el concepto patrimonio es a nivel digamos ahora moderno sino con unos conceptos muy antiguos de que aquí conservar es con conservar metido en formol o metido en alcohol nada que ver con lo que ahora consideramos ni como el concepto de patrimonio ni con lo que es conservación y puesta en valor ni tampoco el concepto de medio ambiente ni conservación del medio ambiente que tenemos actualmente es el que se tenía hace 20 años entonces todas estas pequeñas iniciativas que a nosotros desde lo que es de una a lo mejor una perspectiva de la formada universitaria o desde la investigación nos resulta muy fácil cuando vas a hablar con el usuario y cuando le vas a ir a hablas con la persona que habita en esos entornos o conoce esos entornos pues no los tiene tan claro o no lo tiene tan digamos tan impresos en el ADN tiene otros conceptos posiblemente porque nadie le ha dicho que lo que tiene vale que eso también me lo he encontrado mucho imagino que los compañeros que han hecho trabajo de campo se habrán dado cuenta de que la gente está deseando hablar contigo la gente es muy abierta está deseando que la que la escuche cuando vienen y le preguntan que qué pondrían en valor o qué citarían de su zona a resaltar pues muchas veces no saben contestarte porque se sienten más que la españa vacía o vaciada que es ya está aunque está muy metido en la en la literatura pero a ellos les resulta un poco peyorativo se consideran más bien la población olvidada no de las que no se acuerda nadie entonces creo que desde las instituciones y sobre todo de la universidad la gente de la investigación pues creo que manejar no solamente hacer tasas de como que hace una tasa para hacer una estadística recopilar datos sino que también ese esa manera de acercarte a la gente y preguntarle y dejar que ellos se sientan escuchados también le damos una herramienta y le damos también una apuesta en valor a lo que mejor ya consideran algo que no tiene valor y a lo mejor visto desde fuera o tiene un potencial realmente encantador o seductor para los demás entonces eso siempre lo he encontrado mucho imagino que los compañeros también se lo encontrarán y creo que es una de las claves para que el mundo rural pues realmente funcione no solamente también han citado los compañeros de huir del concepto que tiene romántico es que irse vivir al campo no estamos hablando de eso sino realmente de dar oportunidades generar empleo y sobre todo generar oportunidad que sería el concepto digamos general pues toda la estrategia de lo que es el reto demográfico pues no lo he encontrado a día de hoy en los objetivos para superar una crisis ecológica se habla mucho de los periódicos no solamente menos a nivel de Andalucía sino a nivel de España e incluso en Europa no voy a focalizarlo más allá porque tampoco tengo datos pero siempre dentro de las estrategias de superar una crisis ecológica nunca nunca está entre los proyectarios lo que es el reto demográfico y bueno también es verdad que soy un poco como uno de los compañeros que he hablado yo soy apasionada de este tema y posiblemente demasiado vehemente pero creo que estas son una de las claves el reto demográfico debe ser una de las claves principales sobre todo si queremos eliminar las huellas de carbono yo creo que en mi humilde opinión el reto demográfico fijar la población en los núcleos más pequeños evitar el absoluto abandono de los municipios que están en la línea roja por debajo de los 500 habitantes para que desaparezcan creo que ese sería uno de los retos fundamentales para evitar la huella de carbono y así superar realmente la crisis ecológica que tenemos voy a dejar de compartir pantalla si me ven me ven compañeros pues quería comentarle un poco las conclusiones de sobre la feria agraria que se ha celebrado como les comentaba antes desde hace cuatro años aquí en lo que he visto innovador en esta feria que consiste con pequeños están a nivel de andalucía donde cada uno promociona sus productos este año lo innovador ha sido de que también había grandes marcas de maquinaria agrícola que también presentaba sus maquinarias con modalidades nuevas de financiación que eso me ha llamado mucho la atención pero a la hora de acceder a esa maquinaria pues hemos visto, hemos descubierto de que aquí todo el mundo imagino que está en el congreso y que no estará viendo habrá sufrido el drama de intentar comprarse un coche imagino que todos pues si tu nómina, el banco, dar una señal o una financiación por cinco años y no os interese no, esto lo habrá sufrido todo el mundo que está en el congreso imagino pues mi sorpresa ha sido que para actualizar una maquinaria agrícola o comprar una maquinaria nueva pues normalmente las personas que se acercan pues son autónomas no son gente contratada y además de ser una persona autónoma son gente de que encima están subvencionadas por Europa pues tienen lo que he comentado antes tienen que cumplir unos criterios de producción anuales que estén regularizados en Europa, etcétera, etcétera, etcétera pues ahí estuve hablando en los dos estados que había de maquinaria agrícola y en mi humilde posición si yo tuviese que comprarme un tractor lo tendría absolutamente imposible imposible porque tendría que tener el 50% para adelantado la financiación no me llegaría hasta dentro de dos años tendría que ser con el consentimiento del banco y un aval bueno, en fin, una cantidad de papeleo y de cosas y de dinero que te digo, madre mía que yo soy una persona con una posibilidad digamos privilegiada porque tengo cierto ingreso a través de la universidad, etcétera, etcétera Dios mío, la persona que sea de a pie del campo que cobra en función de lo que ha cosechado y se lo pagan un año vista como lo hace entonces he sido una puesta en primera persona un pequeño trabajo de campo a la cual ha sido bastante desagradable concluir de, como todos los compañeros he estado hablando a lo largo del Congreso pues que todavía existen muchas trabas que por eso es difícil avanzar en que las pequeñas empresas que montan pequeños proyectos casi todos, es cierto, liderados por mujeres pero a las cuales se les sigue discriminando desde las instituciones y desde las entidades financieras para poner adelante sus proyectos no me quiero ni contar cuando además de comprar un tractor haya que comprar unos equipos unos ordenadores unas conexiones a internet potentes y montar unas páginas web, etcétera, etcétera, etcétera entonces por eso he traído este giro a lo que tenía pensado es poner rápidamente en el Congreso porque tengo 10 o 15 minutos este caso en concreto porque es la realidad que nos encontramos a día de hoy, 2022 que es casi la misma que me encontré con menos empresas hace cuatro años entonces por eso quería traer esta pequeña experiencia relacionada con mi ponencia para compartirlas con vosotros y imagino que en la mesa redonda o no sé si ahora pues todas las preguntas que quieran hacerme o necesiten pues estoy a su plena disposición aquí concluyo mi exposición les doy las gracias al Congreso primero por aguantarme y segundo por darme la oportunidad porque he visto el nivel de los ponentes y los maravillosos proyectos que traen pues la verdad que yo he traído aquí pues lo poco que llevo de la tesis y lo que pocos datos que tengo recopilados sobre Andalucía y pues mi conocimiento y muchas gracias por su atención Muchas gracias a ti también por haber constatado tu experiencia y luego vamos a hablar al final sobre eso y ahora pasamos ya a la ponencia de Ángel Martín Gómez que es doctor en Ciencias Sociales en la Universidad de Salamanca tiene un máster en Dirección, Estrategia y Recursos Humanos siempre en la Universidad de Salamanca y otro máster en Problemas Sociales en la UNED desde el 2006 es socio fundador de CIES en el Instituto de Estudios Socioeconómicos Aplicados es también profesor asociado en el Departamento de Sociología en la USAL y tiene 20 años de experiencia en el desarrollo y proyecto de investigación social aplicada para diversas instituciones públicas entidades sinónimo de lucro y empresas privadas hoy Ángel nos presenta la ponencia titulada Good Practices to Facility the Provision of Care for Dependent Elderly People in Rural Areas y nada muchas gracias para estar aquí con nosotros hoy y contarnos esas cosas y sin más pues te doy la palabra y adelante pues gracias pues muchas gracias María y muchas gracias a bueno al equipo técnico del Congreso por entender que lo que voy a presentar puede ser de interés así lo espero pero si os parece bien presento en pantalla comparto la pantalla si no lo puedo hacer perfectamente charlando y comentando como María como tú entiendas que es más cómodo más fácil para todos para seguir la presentación sí puedes compartir pantalla y luego si quieres terminar antes y hablar perfecto pues creo que ya estáis viendo la pantalla me imagino el punto de partida en mi caso es la como debe ser no entiendo que debe ser la revisión bibliográfica en este caso sobre las necesidades de las personas mayores dependientes en el medio rural y cómo se proveen los recursos a las personas mayores dependientes en el medio rural y lo que sabemos de la revisión de la literatura académica es las diferencias las necesidades manifiestas en la provisión de cuidados en las personas mayores de situación de dependencia en función del hábitat en el que nos encontremos son las diferencias o hay diferencias en esas necesidades en función de si estamos en el ámbito urbano o si nos encontramos en el ámbito rural en el caso concreto de los municipios inferiores a 10.000 habitantes señalo siempre esto de 10.000 habitantes porque entiendo que el medio rural no es igual por ejemplo o no es lo mismo en el caso de Andalucía de donde viene la anterior compañera que en el caso de Castilla y León que es el caso donde yo desarrollo la mayoría de trabajos e investigaciones al respecto por eso señalo ese límite esa barrera en los 10.000 habitantes ¿qué pasa en estos municipios que nosotros entendemos como rurales? que hay dos grandes dificultades para la provisión de cuidados a las personas mayores dependientes en función de si estamos hablando de cuidados formales o si hablamos de cuidados informales en el primer caso en los cuidados formales el principal problema la principal dificultad no la única pero sí entiendo que la principal es la dispersión de los núcleos de población mientras que en el segundo caso en la prestación de cuidados informales la primera barrera el primer obstáculo serían los cambios sociodemográficos que han acaecido en nuestras sociedades en los últimos 40 50 años y la repercusión que poco a poco y de manera más palpable están teniendo en la red social como esta red tupida o tradicionalmente tupida en el medio rural estamos viendo como también poco a poco debido a las consecuencias de la despoblación etcétera etcétera se está viendo cada vez más fragmentada en cualquier caso parece que la dotación y ordenación de recursos formales con esa dotación y ordenación priman los criterios demográficos y económicos y esto da lugar a que la ubicación de los recursos formales se produzca en las localidades de mayor tamaño me explico aquí me refiero y en esto voy a ser bastante espero ser bastante claro a lo largo de la presentación me refiero a los recursos públicos que mayoritariamente se ubican bien residencias bien centros de día se ubican en las poblaciones de mayor tamaño especialmente en estos centros intermedios como pueden ser los centros de día que normalmente brillan por su ausencia en el medio rural ni tan siquiera en las cabeceras de comarca todo esto lleva a que los mayores dependientes de los municipios rurales muestren dificultades a la hora de acceder a esos recursos formales y esto tiene en primer lugar consecuencias en la calidad asistencial que reciben estas personas mayores pero también supone que sean menores los descansos en las cargas de los cuidadores informales que se vean con mayor dificultad los cuidadores informales a la hora de poder realizar descansos en las diferentes cargas que supone el cuidado a las personas mayores partiendo de este análisis de la literatura académica lo que planteamos fue una investigación cuyo objetivo principal es identificar alternativas para facilitar la prestación de cuidados a las personas mayores dependientes que es el medio rural y llevamos a cabo como decía la compañera en este caso no una encuesta al uso como puede ser habitual cuando se ve desde fuera la actividad de la sociología sino mediante entrevistas cualitativas de investigación social en este caso 33 entrevistas semiestructuradas todas ellas en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla los perfiles de las personas a las que entrevistamos fueron personas dependientes evidentemente cuidadores y cuidadoras formales e informales y por último el tercer perfil fue el de empleados o empleadas públicos privados o del tercer sector principales resultados de la investigación y aquí lo quiero circunscribir a las cuatro grandes alternativas que nosotros planteamos para el cuidado de las personas mayores dependientes a partir de la investigación primera gran alternativa o primera gran categoría la agrupación de entidades locales segunda en los modelos multiservicio tercero la coordinación de servicios sociosanitarios y la cuarta y última los nuevos modelos de servicios residenciales paso a explicar brevemente en qué consistirían cada una de estas alternativas que planteamos a partir de los discursos que emergieron en la investigación de tipo cualitativo primero por lo que respecta a la agrupación de entidades locales vimos la necesidad de realizar diseños y desarrollo de programas comarcalizados de geriatría rural esto permitiría una financiación más eficiente de los recursos de proximidad también permitiría incrementar el número de usuarios potenciales y al fin y al cabo lo que permitiría sería optimizar la rentabilidad económica de esas inversiones por lo que respecta a los modelos multiservicio permitirían ofrecer un catálogo o área de recursos y servicios en un mismo espacio en una misma infraestructura en una misma instalación si lo queremos ver así y esto sería para diferentes situaciones y grupos de edad y evitaría dificultades de viabilidad económica tan características en las inversiones que se realizan en el medio rural además esto permitiría aglutinar de una manera integrada tanto la oferta residencial como las estancias temporales como la atención sanitaria como por último los servicios recomendados a tal efecto en estas en este tipo de infraestructuras de este tipo de recursos que estamos planteando sería necesaria la existencia también que brillan por su ausencia en este caso tanto en el medio urbano como en el medio rural de equipos multidisciplinares con profesionales de geriatría personal médico de enfermería fisioterapeutas terapeutas ocupacionales que por supuesto se deberían ver apoyados también por los cuidadores o las cuidadoras informales esto que permitiría entendemos que permitiría dar el salto de mal envejecer en el hogar a poder envejecer de manera activa en el municipio el tema de la coordinación de servicios sociosanitarios quizás sea una de las batallas perdidas en el caso de la prestación de cuidados a los mayores dependientes en el caso español pero no por ello creo que debemos dejar de recordar recordarlo y de mencionarlo la dependencia supuso la última oportunidad para la integración de los servicios sociales en los sistemas de sanidad o de seguridad social sin embargo en vez de optar por esta opción se optó por la creación del SAAT servicio que no solventa las carencias y reproduce las dificultades para optimizar los recursos públicos y por último la cuarta de las alternativas que emergieron a raíz de la investigación fueron los modelos de servicios residenciales ese nuevo modelo de servicios residencial en el caso de Castilla y León tiene un proyecto estrella por parte de la Junta de Castilla y León que es en mi casa que es un modelo copiado no digo copiado en el buen sentido de la palabra quiero decir está copiado del modelo del bienestar nórdico primer problema de este proyecto en mi casa no podemos copiar proyectos que están siendo desarrollados en estados del bienestar diferentes al nuestro ahora vamos a ver porque eso va a dar lugar a dificultades en su implementación el modelo en mi casa su idea es priorizar la flexibilización de la institución residencial aquí los usuarios realizarían actividades de forma autónoma y se verían liberados de normas y de rutinas sería una manera de desinstitucionar dentro de la institución residencial como decía este modelo lo que está presentando es una serie de dificultades para su implementación en Castilla y León en primer lugar por el ratio personal usuarios de Castilla y León completamente diferente al modelo nórdico en segundo lugar por la inadecuación de nuestras infraestructuras no están preparadas para modelos como en mi casa en tercer lugar por la privatización de la red de centros tan característica del modelo del bienestar español especialmente desde que la ideología neoliberal lo ha ocupado absolutamente todo por eso lo de no copiar modelos de estados del bienestar y por último porque en nuestro país en Castilla y León a diferencia de lo que ocurre en el caso de nórdico por ejemplo la institucionalización se suele llevar a cabo cuando la persona dependiente ha alcanzado el tercer grado y su grado y su capacidad de autonomía es realmente escasa con lo cual el modelo en mi casa ya no tiene lugar ya no tiene proceder entendemos que puede haber otras opciones diferentes al modelo en mi casa que pasaría por algo difícil de llevar a cabo con la legislación actual en nuestro país que serían las mini residencias o incluso otro modelo diferente alternativo pensando por supuesto en el cambio climático como son las eco residencias conclusiones por último para finalizar y poder dejar tiempo al resto de compañeros y compañeras de la mesa y debatir si diera lugar y lo tenéis a bien cuatro grandes conclusiones primero es necesario adaptar el diseño de los servicios sociales de atención a cada contexto concreto y es una mala idea estas copias de manera literal es necesaria la recuperación de los servicios y de los recursos públicos debemos olvidarnos de seguir privatizando el camino de la privatización lo único que está haciendo es empobrecer la calidad de nuestros servicios a la par a la vez que lo que está produciendo es la precarización del mercado laboral en este caso la precarización de los cuidadores y cuidadoras formales evitar como decía replicar de forma mimética los modelos que vienen de estados del bienestar diferentes al nuestro y por último favorecer en la medida de lo posible la permanencia en el hogar de las personas mayores dependientes y esto es lo que traía para compartir con vosotros y con vosotras entiendo que bueno como decía antes María al principio de la mesa los compañeros irán hablando y espero poder estar presente en el debate que se genere después de todas las presentaciones muchas gracias y muy amables por atenderme gracias a ti y seguimos con la siguiente ponencia que es de Rainer Upo que es fundador y CEO de Monfi.com Smart Mobility emprendedor y desarrollador de proyectos de movilidad basada en transporte a la demanda en España y en Portugal en colaboración con Aoki supongo que se diga así una compañía filial de la Deutsche Bank es también presidente de Alianza por la movilidad sostenible y la Innovación Rural motivo por el cual nos va a hablar hoy de esa ponencia que lleva el título de Observatorio y Movilidad Rural la urgencia de analizar estructurar y gestionar el transporte público en zona no metropolitana y muchas gracias te damos la bienvenida y te dejo la palabra por si quieres empezar con tu presentación Muchas gracias por haberme invitado a estas jornadas tan interesantes aquí bueno a veces estoy un poco acostumbrado a hacer el bicho raro primero porque soy alemán porque soy un pequeño empresario porque en este caso no sé cómo se coló la palabra observatorio porque realmente no voy a hablar de observatorio sino de movilidad rural en general y además me gusta llamarla no metropolitana que a lo mejor que eso es una pequeña obsesión heredada de cómo se estructura en general el transporte público porque el transporte público metropolitano tiene muchas subvenciones y sin embargo el no metropolitano está totalmente abandonado o sea se hacen chapuzas pero chapuzas profundas en las que simplemente se llama también transporte a la demanda por eso ahora hablaremos un poco más de la etiqueta que se pone a muchas cosas con tal de crear a la ciudadanía una ficción de que se está haciendo algo cuando en realidad es un modelo es un modelo a ver Víctor me estaba diciendo algo y nada no no vale por lo tanto voy a empezar a compartir también la pantalla me van a disculpar que tengo algunas como no soy de las rutinas rutinas universitarias he hecho mis deberes solo a medias porque empiezo con algunas diapositivas en las que he utilizado la plantilla que me enviaron pero las otras he utilizado las mías así que me van a disculpar la mezcla de formatos voy a presentar lo que es la alianza por la movilidad sostenible y la innovación rural porque no estoy hablando aquí como como empresario sino como una persona que cree profundamente en la colaboración a todos los niveles y la alianza por la movilidad sostenible y la innovación rural surgió precisamente de la necesidad de dar voz a estos territorios no metropolitanos que actualmente en casi toda España están completamente abandonados a un sistema completamente caducado caduco y ahora lo voy a explicar un poco más es muy significativo que para la primera imagen para ilustrar lo que es la alianza he tenido que usar una palabra una imagen que no es de España sino la he tenido que buscar bueno ahí en mi pueblo en Alemania que es alianza entre los diferentes modos de transporte alianza como intermodalidad como una forma de organizar el transporte en España todo se resuelve con obras con inversiones en infraestructuras que si luego no se gestionan adecuadamente no sirven para absolutamente nada esto es un ejemplo simplemente cuando uno viaja por Alemania pues lo que llama la atención que normalmente hasta en los apiaderos más pequeños de los trenes regionales siempre hay un autobús esperando para llevar los pasajeros a los pueblos cercanos la M de movilidad bueno esa palabra habla por sí misma en la que he puesto una imagen ahora sí de un tren regional de España de una zona en la que estamos trabajando precisamente donde de hecho nos establecimos porque en Guadix un pueblo de Granada de unos 19.000 habitantes y nos establecimos ahí bueno por un lado porque vivo cerca y tenemos en esta zona varias actividades pero también porque me daba mucha rabia cuando veía esas asociaciones de mujer rural con dirección en Castellana Madrid como diciendo bueno cómo vamos a hablar de algo que no vivimos en primera persona la sostenibilidad pues también se explica a sí misma realmente todo lo que hablamos de movilidad sostenible implica modelos pues de organización del transporte que crean una alternativa real al coche no sólo la energía porque ahí pasa un poco lo que se estaba comentando antes son las grandes empresas las que tienen acceso a la financiación para renovar la flota y tener autobuses eléctricos o incluso de hidrógeno cuando son las pymes las que precisamente tienen ese arraigo en el territorio y a las que nosotros queremos dar nuevas oportunidades para mantenerse ahí y dar ese servicio al territorio en el que están pues realmente muchas veces no tienen la posibilidad de renovar la flota como la tienen aquellas empresas que o tienen sus fondos propios o que tienen fácil acceso a la financiación bancaria el tema de la innovación de ninguna manera debe y ahí admito que he cogido una foto de internet que no es nuestra y se ve perfectamente por detrás que esto es un entorno urbano pero la innovación tiene que establecerse tiene que promoverse también en las zonas rurales en las zonas no metropolitanas porque realmente no se trata solo de hacer pequeñas pinceladas de movilidad de actividades bueno que son un poco subsidiarias a todo lo que puede hacer un desarrollo económico y social sino debe crearse y creemos que la movilidad y todo lo que está relacionado con ello pues puede ser un catalizador para ese nuevo concepto de innovación no metropolitana y aquí he colado una foto de mi pueblo en Granada pues por supuesto es una llamada a poner en valor las zonas rurales precisamente como un lugar en el que se pueden desarrollar proyectos muy innovadores estamos en una situación en la que y no quiero entrar mucho a temas técnicos de la movilidad pero tengo que al menos tocar brevemente algunos temas que realmente impiden avanzar en lo que es una movilidad o modelo de movilidad adecuado para las zonas rurales como parecido a lo que decía Elena al principio sobre las trabas que ponen a la espelta por no conocerse pues nosotros nos encontramos que en España básicamente en las administraciones tienen un ejército de expertos pero en expertos de lo que no se puede hacer y estos expertos en lo que no se pueden hacer hacen mucho daño porque muchas veces es verdad que hace falta un sistema legal un sistema una estabilidad institucional pero por otro lado existen zonas rurales en las que simplemente lo que se ha pensado en las ciudades pues no no tiene sentido ninguno muchas veces protege unos derechos adquiridos desde hace 60 años en unos modelos de concesión de líneas de autobús que ya no tienen nada que ver con la realidad de hace 60 años y algunas veces yo he vivido muchos años también en las Islas Canarias y en las Islas Canarias tienen legislaciones específicas de zona periférica de la Unión Europea para precisamente fijar población y fomentar el desarrollo económico en esas zonas que por qué no se aplica también esa flexibilidad de alguna forma también son islas dentro de lo que es el mundo dominante metropolitano que son las zonas rurales tenemos una situación en la que el autobús ha desaparecido de muchos pueblos el ferrocarril de medias distancias más bien cuando se gestiona más bien no se gestiona porque el ferrocarril pertenece al menos todavía al Estado y desde la distancia no duele lo que duele a los ciudadanos y algunas veces parece que hay más incentivo a hacer no a no hacer bien el trabajo en unas comunidades autónomas en las que ese Estado parece que no se ve cree que no tiene votantes y por eso tenemos situaciones en las que esas obligaciones de servicio tienen horarios completamente inútiles tengo aquí un botón de muestra el tren de medias distancias de Granada y Almería Granada un área metropolitana de 600.000 Almería de 400.000 habitantes con importantes paradas intermedias el primer tren sale a las 14.58 minutos es decir parece que la gestión se hace adrede para que el ferrocarril que da servicio a las zonas rurales no funcione no existe una sinergia sistémica no existe la intermodalidad la obligación de que se conecten los autobuses con los trenes hay muy poco liderazgo político para realmente afrontar la necesidad de cambiar lo que hay que cambiar y una palabra que se oye muy poco en el tema del transporte rural es la gestión porque no solo es cuestión de construir infraestructuras o de modernizar flotas sino todo eso luego se tiene que gestionar con criterio que beneficie al residente de las zonas rurales y partimos todavía de una mentalidad de que el transporte público en definitiva es un servicio social o sea para los pobreticos que no tienen más remedio que usar el autobús y no como una alternativa real al coche como está sucediendo prácticamente en toda Europa excepto en las zonas rurales de España en las ciudades pues realmente el transporte público en general funciona muy bien en las áreas metropolitanas aquí el metro de Granada pues ha costado cientos de millones de euros y nadie resista pero cuando alguien dice pues por favor unos pocos millones para las zonas rurales simplemente no hay respuesta de las administraciones públicas y entonces pues tenemos imágenes como esta en la que no es suficiente llegar a la conclusión bueno Baza es un pueblo también de unos 20.000 habitantes en la provincia de Granada en esa parte de Granada también con mucho riesgo de despoblación y lo que suelen decir los políticos es ah bueno pues construyamos una nueva estación de autobuses no eso no es suficiente por mí hasta que dejen la antigua que la pinten de nuevo pero que organicen y que inviertan ese dinero en la mejor de los servicios y ya una foto de calendario la estación abandonada de tren de un pueblo de 3.000 habitantes en la que ya no para el tren nunca entenderé por qué un tren no para en un pueblo que tiene 3.000 habitantes que no es 30 por tanto termino esta parte introductoria con una frase que ya no sé quién la ha dicho pero me parece muy importante no es rico el país donde los pobres tienen coche sino donde los ricos se mueven en transporte público una cosa que podemos comprobar perfectamente cuando nos vamos a otras partes de Europa la oportunidad pues realmente estamos en una un momento histórico en el que se está trabajando la renovación de todo el sistema y los mapas concesionales de los autobuses donde ya Europa ha dado varios toques para que las comunidades autónomas asuman la gestión de los tráficos ferroviarios en su territorio y lo saquen a licitación y que lo gestionen por tanto pero eso necesita financiación eso necesita digitalización gestión liderazgo político y un nuevo modelo en el que realmente se descentraliza la gestión y yo creo que en España el único sitio donde lo están haciendo bien es en las comunidades que tienen islas porque las islas en general se autogestionan su movilidad y en el País Vasco donde cada provincia pues tiene su propio sistema de transporte y son provincias geográficamente muy pequeñitas por tanto lo que creo que necesitamos es un manidaje humanidades ingenierías tecnología ahora mismo España es un país muy ingenieril donde siempre se busca una solución pues técnica a todo cuando realmente hay que mirar primero a la persona las tecnologías al servicio de las personas una gestión coordinada pero descentralizada y la intermodalidad para construir un sistema y generar sinergias eso como se hace pues ahí siempre me permito para humanizar un poco poner una foto de mi familia numerosa que me sirve como ejemplo de cómo de lo difícil que es moverse con diferentes perfiles de clientes a los funcionarios les gusta llamar los usuarios pero a mí me gusta llamar los clientes o pasajeros realmente para crear un sistema de transporte igual que cualquier otra cosa hay que mirar primero para quién es y quién es la razón de ser y la razón de ser siempre es una persona con determinadas necesidades o con determinados costos y hay que crear una solución para estos costos hay tecnología para hacer cosas que hace tan solo 10 años era imposible hacerlo el transporte a la demanda precisamente es una de esas posibilidades de llevar el transporte público de calidad a las zonas rurales pero no ese transporte a la demanda como el que hay en Castilla y León de llamar el día antes para que suba al pueblo por favor que me recoja sino un sistema que realmente esté funcionando en tiempo real y con grandes zonas de forma digital tenemos implementado ese sistema en Castilla-La Mancha en la zona de Cuenca en pequeñas ciudades pues realmente se puede mejorar el transporte público también con las tecnologías si alguien tiene preguntas luego porque ya se me ha consumido el tiempo hay diferentes modelos de crear esto de corredores de líneas flexibles de zonas a la demanda o de mezclarlo todo en una comarca yo creo mucho en la necesidad de crear unidades comarcales para gestionar el transporte porque como mucho provinciales para que quien tiene la responsabilidad política siempre sienta el aliento de la ciudadanía en su nuca a la hora de tomar decisiones las soluciones existen obviamente podemos hablar un poco más de lo que pueden ser concreciones de esas pero siempre es importante no solo de lanzar una tecnología luego hay que gestionarlo luego nosotros ahí por ejemplo en las zonas de Cuenca al final estamos en el día a día de esa gestión hay muchos modelos que hay que mejorar la intermodalidad rural la alianza AMSIR precisamente es intermodalidad trabajamos buscamos la conectividad entre la carretera y el ferrogaril los servicios especiales con estas tecnologías se pueden adaptar mucho más a las necesidades como de las personas de movilidad reducida y las tecnologías avanzan con mucha rapidez de manera que como existen ya en explotación comercial en Alemania cabeceras lanzaderas autónomas es decir vehículos sin conductor que conectan pueblos con sus estaciones y bueno eso se me coló en inglés como propios próximos pasos realmente incentivar la innovación rural en el sentido de ver qué es lo que necesitamos realmente en estas zonas y curiosamente el mejor ejemplo para un vehículo de transporte público rural me lo he encontrado en una gran ciudad que es Hamburgo porque eso es para mí el vehículo ideal con pocos pasajeros porque de todas formas van vacíos pero confortable y con acceso directo a cada asiento de manera que tampoco tengamos un coche o una furgoneta en la que hay que pasar por encima de otros pasajeros y esto es lo que quería iniciar un poco un diálogo sobre lo que puede ser la movilidad en las zonas no metropolitanas y pues muchas gracias por tenerme aquí y estaría encantado de estar también en contacto por LinkedIn con los que estén interesados muchas gracias muchas gracias seguro luego habrá muchas preguntas para ti ahora seguimos con la siguiente y que es la última de esa primera parte de sesión de la tarde con una ponencia de Robert Cárcamo y los coautores Adolfo Álvarez Macías y Claudia Coral Robert es investigador en el departamento de economía agrícola de la Universidad de Berlín es cofundador y actual coordinador de la red de innovación rural para América Latina su línea de investigación se centra en la globalización mercados agrícolos seguridad alimentaria y cambio climático desde el 2003 ha colaborado como asesor y consultor de organismos internacionales como la FAO el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura el Programa Mundial de Alimentos y la Red de Sistemas de Alerta Temprana de Hambruna ha realizado principalmente estudios sobre la evaluación de políticas agrícolas análisis de mercados agroalimentarios y seguridad alimentaria en América Latina hoy dan una ponencia con título Global Market Local Effects en Análisis of COVID-19 and Conflicts in Climate Change 2020-2022 en ISEFECT en rural areas pues muchas gracias para vuestra presencia y le damos la bienvenida a los tres y les dejo la palabra muchas gracias solamente me gustaría acercarme si me escuchan bien si bueno perfecto bueno pues muy buenas tardes a todos primero pues agradecer tener este espacio para conversar han sido interesantes estos ya dos días grandes ponencias grandes intervenciones este me ha gustado mucho también la ponencia de nuestro colega Rainer sobre todo una frase me ha cautivado que es cómo vamos a hablar de algo que no vivimos en primera persona ¿no? y lo digo porque parte de esta ponencia aunque se vea un poco amplia nosotros hemos tratado de de hacer una breve síntesis estamos iniciando este proyecto es un análisis sobre lo que ha sucedido con el COVID-19 algunos conflictos armados principalmente sobre el actual conflicto que se da entre Ucrania y Rusia y cambio climático ¿no? lo lo ponemos ahí en el periodo 2020-2022 porque durante la pandemia y posteriormente 2021 se observaron grandes variabilidades climáticas pues obviamente que afectaron al sector rural y particularmente al sector agroalimentario ¿no? en ese sentido me gustaría dar algunos breves antecedentes ¿no? o sea la pandemia COVID-19 pues hubo una contracción muy fuerte de la demanda mundial de productos alimentarios hubo limitaciones en la capacidad de exportaciones e importaciones y por el otro lado pues hubo cuellos de botellas en las cadenas productivas cuando hablamos de cambio climático en este periodo bueno en 2021 particularmente se observaron extremos climáticos donde obviamente las zonedas de producción agrícola y pecuaria hubieron grandes pérdidas ¿no? y con ello pues hubieron desplazamientos principalmente de espacios rurales ¿no? luego por la otra parte vemos este rubro de conflictos bélicos nos dice que 60% de las personas con hambre en el mundo habitan en zonas de guerra y violencia ¿no? ahora actualmente pues tenemos este conflicto entre Ucrania y Rusia que ha venido a generar una mayor volatilidad en los mercados agroalimentarios globales pero también en esta crisis también se han suscitado también otros efectos positivos ¿no? de mediano y quizás largo plazo ¿no? algunas preguntas de investigación que hemos tratado o estamos tratando de responder en este momento es ¿qué efectos han desencranado estos acontecimientos sobre los espacios rurales y urbanos? ¿y cómo se puede enfocar esta tendencia respecto a la recomposición de los ámbitos rurales como los sistemas agroalimentarios ¿no? Me voy a enfocar principalmente al hecho que estamos viviendo actualmente la guerra entre Rusia y Ucrania que particularmente en el tema de los mercados agrícolas y los hidrocarburos ha generado una gran volatilidad hemos observado que en los últimos dos años tanto los precios del petróleo como gas se han incrementado enormemente y eso tiene repercusiones sobre la producción de alimentos sobre la producción también de fertilizantes que son un input necesario para desarrollar cultivos diversos principalmente cereales y por el otro lado pues las exportaciones de productos energéticos desde Rusia y Ucrania bueno a nivel global representan cerca del 12% de las importaciones mundiales ¿no? Por el otro lado las exportaciones Rusia y Ucrania representan más de un tercio de las exportaciones mundiales de cereales entonces solamente solamente para dimensionar esta situación actual de reconfiguración de 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 esta pérdida simplemente por tener un conflicto bélico ¿no? Algunos otros datos duros bueno Rusia y Ucrania proporcionan cerca del 19% de suministro en cebada 14% de trigo y 4% de maíz en el mundo ¿no? son los principales proveedores de colza y representan cerca del 52% en la producción y exportación de aceite de girasol a nivel global ¿no? Por el otro lado tenemos que el suministro mundial de fertilizantes está muy concentrado en Rusia ¿no? Es un principal productor ¿no? Y aquí es muy interesante porque Rusia es un gran generador de estos fertilizantes que obviamente exporta principalmente a América Latina ¿no? Luego por el otro lado como lo había mencionado el gas ha tenido una subida impresionante en el último laxos de tiempo durante 2022 y esto ha propiciado que por ejemplo los la producir fertilizantes tenga cerca de un incremento del 30% ¿no? Este luego están los perdón luego están los aumentos generados en Europa y en Estados Unidos con un cerca de 90% y luego por ejemplo cuando vemos ya fertilizantes muy particularmente con fertilizantes a nivel de comparativo anual pues sí observamos que en promedio se han incrementado 86% en promedio pero en algunos casos como cloruro o orea pues llegan cerca del 155% ¿no? y si los comparamos con un promedio de los 5 años algunos llegan con el caso de fosfato hasta 242% ¿no? esto tiene implicaciones también para obviamente los espacios rurales y espacios productivos porque obviamente dependen de los fertilizantes para producir pero por el otro lado también da estos nuevos espacios de gestar nueva infraestructura y por el otro lado ser innovativos en la gestión de fertilizantes orgánicos y mixtos ¿no? a nivel general en América Latina se tiene una alta dependencia en promedio se tiene cerca del 75% en América Latina de dependencia de importaciones de fertilizantes pero con la actual crisis que se está dando en este momento se ha visto la oportunidad y la necesidad también de establecer nueva infraestructura para la producción de fertilizantes en América Latina y con esto también fortalecer también los espacios rurales con la producción de fertilizantes orgánicos ¿no? Algunas otras consecuencias que vemos de esta de este problema entre Ucrania y Rusia particularmente con el tema de los fertilizantes bueno pues es esta alta dependencia pero por el otro lado con el incremento de los precios en este último año lo que se suscita es que viene una fuerte crisis alimentaria porque muchos de los productores a nivel de producción de cereales por el uso de fertilizantes han optado por disminuir las superficies de cultivos o bien aplicar menor cantidad de fertilizantes otros o otro tipo de fertilizantes que en el mediano y largo plazo obviamente van a afectar al volumen de producción local y global ¿no? en ese sentido hay una expectativa de reducciones globales principalmente en maíz en soya y en trigo ¿no? me gustaría hacer como unas unos breves recuentos sobre los primeros hallazgos que estamos teniendo como les expliqué antes esta es una una primera mirada sobre estos efectos que estamos visualizando en este momento lo estamos haciendo para el caso de México queremos extenderlo para otros comparativos en América Latina a fin de ver cuáles son estos efectos que estos tres factores coyunturales han gestado en los espacios rurales y urbanos ¿no? debemos reconocer que el COVID tuvo un efecto claro en el empleo en los medios de vida principalmente tanto en espacios rurales como urbanos y tuvo una consecuencia también en la distribución o cadenas de suministros con interrupciones con mayores costes de transacción y que eso también hizo que hubiese una nueva reconfiguración de estos espacios ¿no? la pandemia como tal ha gestado esta replantear esta forma de formas de empleo tanto en el espacio rural como en el espacio urbano ¿no? y por el otro lado también ha tenido un replantamiento también en la manera de consumo alimentario de estos dos espacios ¿no? hay nuevas iniciativas que estamos observando por ejemplo una mayor digitalización a través de redes redes digitales en las cuales productores rurales han sacado provecho para ofertar sus productos a través de estos medios y con ello pues ganar estas interrupciones o disminuir estos costos de transacción ¿no? en general se observa una mayor comercialización digital particularmente en algunos casos específicos en México pero por el otro lado también hay que ser claros y honestos que este proceso de digitalización no competen a la mayor parte de la población rural ¿no? como aquí ya se ha tratado muy específicamente para el caso de España también en el caso de México desafortunadamente esos espacios digitales son o están muy afectados en los espacios rurales y limitan esta mayor diseminación de comercialización digital en nuestros espacios ¿no? ¿cómo se puede enfocar esta tendencia a la recompensación de ámbitos rurales y sistemas alimentarios? bueno si bien hay que reconocer que hay rupturas en los sistemas alimentarios globales también hay que reconocer también que estos factores coyunturales del COVID-19 y conflicto entre Ucrania y Rusia así como los efectos de variabilidad climática representan una oportunidad para repensar qué tipos de modelos se quieren establecer en estos espacios ¿no? ya a lo largo de estos dos días casi se han presentado diversas iniciativas creo que hay una reconfiguración muy clara hoy día y hay también una valoración de los espacios rurales ¿no? ahora puedo decir que en el caso muy particular de México que se empiecen a reconocer estos espacios rurales como vitales para la producción de alimentos y por lo tanto se pueden gestar ventajas para potenciar una bioeconomía circular entre estos dos espacios por otro lado en el ámbito rural a nivel de América Latina con estos factores coyunturales que se han expuesto pues viene también una reconfiguración también de los sistemas alimentarios locales se opta por estos debido a que algunos países tienen alta dependencia de productos alimentarios y con esta nueva reconfiguración bueno se empiezan a fortalecer productos locales que pueden tener una gran participación dentro de los mercados locales y posteriormente se pueden volver productos que puedan contribuir a temas de seguridad y soberanía alimentaria en cada uno de los países ¿no? Otros temas es que se ha visto que los que hay un gran potencial con estos con estas oportunidades de generar circuitos cortos de comercialización ¿no? No pasar por toda una cadena larga de diferentes a través de diferentes procesos sino más bien tener estas cadenas de comercialización muy cortas entre productores y consumidores ¿no? Y con ello también se fortalece también el tema de seguridad alimentaria y por el otro lado también se fortalece este tejido social histórico entre las regiones o entre los espacios rurales y urbanos ¿no? Estudios recientes también destacan también este potencial de estos procesos de digitalización vinculantes entre los espacios rurales y urbanos como ya también se ha hecho notar en estas intervenciones y también creo es necesario también ver cómo estos procesos vinculantes de uso de este tipo de herramientas también ha permitido también una cohesión social en los diferentes niveles y estructuras de edades dentro de la población ¿no? La innovación rural surge como un factor que dinamiza y que reconfigura los espacios agroalimentarios y que se puede hacer a diferentes escalas ¿no? Creo que es importante mencionarlo porque si bien ahora vemos con estos factores coyunturales como la economía global o el sector agroalimentario global está altamente conectado también vemos ahora con estos efectos coyunturales también que empieza a haber un proceso de desglobalización a nivel local y esto significa que en estos espacios rurales y urbanos se empieza a potencializar los espacios rurales como fuentes vinculantes de alimentos a nivel local y yo con esto cerraría la presentación agradezco nuevamente y quedo abierto a preguntas gracias muchas muchas gracias pues podemos empersear ya con las sesiones de preguntas y si alguien aquí online tiene preguntas o algo hay un botón arriba para las reacciones para levantar la mano y en la sala igual pues quien quiera hacer preguntas creo que todas están disponibles para contestar bueno felicitaciones a todas las intervenciones de interés específico pero quería dirigirme directamente a Reiner que me que me ha interesado mucho esa visión práctica sensata de buen sentido para organizar aspectos muy complejos como es la movilidad en el medio rural me ha gustado mucho esas pinceladas de alusión a las humanidades y la tecnología el pensar en las personas que están detrás de todo y también el tirón de orejas a los políticos yo también luego brevemente hablaré de estas visiones más transdisciplinares pero yo quería preguntarle a Reiner en que han aparecido modelos en breves diapositivas atractivas de Alemania preguntarle obviamente la situación de lo rural en Alemania debe ser muy distinta a la de España pero preguntarle si hay zonas digamos de vaciamiento estoy pensando en la antigua ya muy antigua Alemania del Este y en concreto en relación a estas acciones estas estrategias de movilidad es decir está equilibrado el territorio rural en toda Alemania en cuanto a accesibilidad con estos apuntes tan interesantes de intermodalidad etcétera o hay aspectos a mejorar lo pregunto para que nos pueda servir un poco de modelo también y de buena referencia a la experiencia alemana sobre todo la parte del Este que partiría de unas circunstancias mucho más dramáticas Sí gracias por la pregunta a ver en el transporte público en la movilidad pasa lo mismo que en los modelos asistenciales que se mencionaron antes es decir no se puede hacer copiar y pegar de un sistema de una sociedad del bienestar del norte a la realidad española que tiene sus causas sus historias si alguien me lo encuentra hay un estudio que lo leí una vez y luego no lo he vuelto a encontrar por eso no tengo la referencia que básicamente estudia las diferentes comunidades de referencia sociales en las que en las sociedades mediterráneas es la familia de sangre y en las sociedades del centro norte de Europa es más bien la tribu con una apertura mucho más a la colaboración con personas que no son de la familia de sangre y ambas cosas tienen su historia sus ventajas sus inconvenientes pero que explican muchas cosas y que las sociedades del norte en general son sociedades en las que existe una mucha mayor complicidad confianza entre gobernados y gobiernos por llamarlo de alguna forma empezando porque cuando te mueves en transporte público por Alemania no te vas a encontrar ni un solo torno para controlar el acceso al metro o al transporte público generalmente no te controlan si llevas billetes y sin embargo un gran porcentaje de la población compra el billete algunos no pero bueno eso parece que es asumible igual que es asumible que roben en los supermercados en el caso que tú dices de la lo conozco muy bien porque mi hermana vive muy cerca de la frontera con Polonia en el norte de Alemania en lo que ahora sería pues casi un pueblo en las cercanías de Chechín de Polonia pero una zona muy despoblada una zona en la que pues existía una política económica muy artificial para mantener población en la zona durante el sistema comunista y pues en la privatización mi cuñado compró ahí una granja y hace ahora con dos personas lo que antes hacían 120 por tanto simplemente ese salto de productividad ha eliminado mucha producción mucha población que de alguna forma tenía un ingreso artificial en los países occidentales se suele resolver con subvenciones con salario social con todos estos modelos que hay para proporcionar unos ingresos mínimos para que no haya así como un escándalo de pobreza en Europa mientras que en los países comunistas lo que se solía hacer es bueno darles un trabajo ficticio ahí ya no voy a entrar en ninguna valoración lo que sí es cierto es que eso ha llevado a que es una sociedad envejecida en la que hay poca actividad económica y que la movilidad realmente eso ya cambia mucho de estado federado a estado federado hay algunos estados federados lo están haciendo muy bien y hay otros que lo están haciendo regular tirando para mal esta zona de Mecklenburg que está en el noreste de Alemania lo están haciendo bastante mal es decir es muy difícil moverse por esa zona en transporte público a todos los sitios pero lo que hay está mal ya nos gustaría tenerlo en España para las zonas despobladas es decir es un sistema que en general ha revitalizado el tren regional aquí cuando una vía se quita como la de Aranjuez a Valencia pues se desmonta enseguida y ya está todo perdido porque ya se ha convertido en vía verde cosa que me hace siempre mucha gracia porque suelo decir pero si lo que nos sobran aquí son vías verdes que por favor no desmonten la vía del tren y no nos lo vendan como una ventaja para la zona en todo caso pues construyan autopistas para bici para poderse mejor mover mejor el tren es un elemento que es el único modo de transporte público que al final saca a la gente del coche el tren donde lo conozco mejor es en el estado de Schleswig-Holstein que es donde yo nací que está pegado a Dinamarca ahí lo están haciendo bastante bien porque básicamente existe un gestor de transporte público para todo del estado funciona porque no es especialmente grande es decir el modelo que tenemos en España en las comunidades autónomas de varias provincias me parece horrible es decir se gestiona en Castilla y León todo desde Valladolid en Andalucía todo desde Sevilla y que incluso en comunidades autónomas que no tienen un modelo radial como la península donde está Madrid y luego en la mentalidad de mucha gente luego un gran vacío y luego viene la costa realmente ni Castilla y León ni Andalucía son comunidades que responden a ese modelo y sin embargo se gestiona con ese modelo entonces tenemos un centralismo yo puedo hablar por Andalucía tenemos un centralismo sevillano que ha hecho mucho daño a la comunidad autónoma y que sigue haciendo daño en el sentido de que realmente la movilidad no se gestiona desde la cercanía del ciudadano porque si el ciudadano puede ir a su alcalde y decir ¿qué haces? que no tengo yo el servicio que necesito y que el alcalde como mucho vaya a la diputación a decirle mira me están calentando mucho la cabeza los ciudadanos con esto resuélvelo cuantas más capas interpuestas hay menos se puede gestionar eso y por tanto yo creo firmemente en dos cosas en la gestión de la movilidad primero una descentralización coordinada obviamente que no se generen reinos de taifa que tienen que seguir conectándose los autobuses de una zona con los de otra y por otro lado realmente el esqueleto de todo debe ser el tren donde exista al menos donde no exista pues va a ser muy difícil que se construyan nuevas vías pero ahora mismo está muy maltratado el tren convencional de medias distancias en España y que en muchas zonas podría ser precisamente esa alta velocidad regional que articula el territorio para que de ahí se capilaricen los tráficos a través de líneas de autobús o tráficos a la demanda y ese modelo y no digo que como en el estado de Schleswig-Holstein existe una garantía de movilidad de una hora 24 horas del día es decir que dentro de durante las 24 horas del día tengas acceso en 60 minutos al sistema troncal de transporte público que es el tren yo no digo que esa sea viable en una zona tan despoblada como Castilla y León o partes de Andalucía o grandes partes de España pero lo que sí creo que es necesario es empezar a investigar un modelo realmente adaptado a las necesidades de las zonas en riesgo de despoblación en España y hacer ahí una propuesta de modelo que parta de las necesidades de las personas y eso empieza por una garantía de lo que realmente quiero facilitar al ciudadano y a partir de ahí construir infraestructuras o contratar servicios de movilidad Muchas gracias Hay una pregunta en el chat o no sé si hay más preguntas ahí en la sala si no puedo leer esta que es para Robert y bueno este por parte de Octavio que te felicía para la ponencia y pregunta si cómo podría superarse si hay todavía mucha falta de infraestructura en las telecomunicaciones y el acceso al TIC sigue siendo sobre todo asequible a las personas más jóvenes y cabe destacar que en el medio rural al menos de México la población rural está conformada en buenas medidas por personas mayores o sea en relación a la brecha digital Sí bueno pues es una pregunta bastante interesante bastante difícil de 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 responder porque es muy contextual ¿no? digo no podemos eh 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 no podemos decir que en todo México no hay como la infraestructura suficiente creo que si lo pudiéramos si pudiéramos partir en México en tres partes podríamos muy bien ver que en la zona del centro hay muchas más capacidades quizás eh de procesos de digitalización ahora lo que yo decía cuando hay una mayor ampliación de los del uso de los procesos digitales es que está en combinación con aspectos demográficos y intergeneracionales los jóvenes ahora están apreciando estos estas cadenas de valores cortos de cortas de alimentos y entonces ellos son los que promueven a través de estas tecnologías eh eh a través de estos medios tecnológicos ¿no? eh la otra es que podría ser también una solución a este tema de demográfico de edad de la población rural envejecida en el caso particular de México bueno es que también hay estos eh estos eh temas de organización social ¿no? eh no solamente puede ser individual sino también puede ser a través de niveles organizacionales más amplios ¿no? Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!